Bueno, estamos aquí con la bandera negra, protestando por la pretendida urbanización que sigue insistiendo del Ayuntamiento de San Roque, de este lugar tan bellísimo que hoy está dentro del Parque de los Alcornocales, que se llama el Alquitón. Quieren hacer una modificación puntual y hacer aquí 2.500 viviendas, como el que dice la cosa. Bueno, pues entonces estamos aquí protestando por eso. Bien, como bien acaba de decir nuestro compañero Antonio, estamos hablando del único Alcornocal que queda en la costa española, donde los Alcornocales y los árboles llegan a pie de maquina a toda planta. Entonces es algo que no podemos hipotecarlo para los árboles. Y como dice la pancarta que tenemos aquí, bueno, pues más conservación, buena especulación para los árboles en la ciudad, pues van a amanecer estos parámetros. Y como dice la pancarta que tenemos aquí, bueno, pues van a amanecer estos parámetros.